La mano tenía una lanza, por eso lo llamamos como la celo, que tiene moño a la derecha. Y a ver, este hombre tiene moño a la izquierda, porque siempre saca flecha por este lado. Si moño está por aquí, molesta mucho. Cuando se descubrió, tenía acto y flecha en sus manos. Si fuera yo, yo diría moño a este lado, porque soy surdo. Así, hay surdo en el museo, porque tiene moño en este lado, pero tenía arco. ¡Ah, bueno, viste! Este hombre se llama arquero arrodeado, porque está en cachalda. ¡Arrodeado! Sí, arrodeado. Y a ver, este hombre tiene un gorro plano, que dentro está su moño. Creo que todos los soldados en aquel lugar tenían moño, porque ellos creían que su pelo venía de sus padres. Solo su mamá podía cortar su pelo. Y no siempre estaba dentro de su casa, siempre estaba luchando por los enemigos. Por eso siempre tiene su pelo largo, como un moño. Y a este hombre, cuando se descubrió que era malo, tenía un rollo de libro. Por eso lo llamamos como oficial o secretario. En aquel entonces, muy pocos chinos sabían leer y escribir. Este hombre sí. Por eso su trabajo es notar algo durante la reunión de los generales. Por eso nunca tenía el riesgo de luchar con los enemigos, nunca tenía el riesgo de morirse. Por eso se ve más contento que otros soldados. En el museo, esa figura original, también se ve mucho más contento que este hombre. Y ya saben qué es esto, ¿no? ¿Quién es para él? Un emperador. Es general. Porque siempre come mejor y puede más cerveza. Uno se ve más que otros. Que tiene dos moños. Todos los soldados que tiene dos moños son generales. Mira, este hombre, ¿sabes quién es? Emperador. El perfecto emperador. Porque tiene trajes de dibujo tracón. ¿Saben qué tracón es el símbolo del imperio? Solo emperador puede llevar trajes con dibujo de tracón. Otros no pueden. Pero en el museo, en realidad, no existe la figura de emperador. En la fábrica hay enrique, ¿no? Pero ahora muchos turistas chinos quieren tener una figura de emperador. Por eso ellos hacen figura de emperador para guardar en su casa. Y todas las figuras son huecas. Por eso, mira, pueden ver que son huecas. Cuando toquen, sale sonido de campana. Son huecas. Y... Mira, esta figurita chiquitita es con cupina. Mira, se me percata y... Así, muy fina, sí. Que nosotros, chinos, somos tercazos. Más tercazos que ustedes. Porque nosotros comemos más ventula que café. Y pegamos más té que café. Por eso siempre tenemos un hueco más... ¡Ah! 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 ¿Sabes qué es esto? Un percherón muy inteligente. ¿Caballo percherón? Bueno, un caballo chino. Un caballo chino. ¿Un caballo chino? Bueno, a ver, esta primero es para meter la cola, no es para otra cola. Sí. ¡Ah! Bueno, generalmente la cola se pone aparte, porque la cola es muy tercaza. Si se pone ahora ya, se va a romper. Si alguien quiere llevar este caballo, ellos van a meter la cola por aquí. Y saben que este caballo es difícil de que el caballo es de ahora. No tiene estribo. ¿Se nota? Sí. ¿No tiene estribo. ¿Sabes por qué? Bueno, los caballos chinos, en aquel entonces eran muy, muy chiquititos. Con un salto, ya puede subir. No hace falta estribos. En el siglo VII después de Cristo, ingresaron los caballos álabes y mocones más altos, con unos más fuertes. Entonces, sin estribos, ya no podía subir fácilmente. Por eso, a partir del siglo VII después de Cristo, la gente empezó a utilizar estribos para los los caballos. En China pasa así, pero en Europa ya no, ¿no? En Sudamérica tampoco, porque en China tenemos diferentes historias de los caballos. Por eso, según los caballos, podemos saber cuál caballo es chino o cuál caballo es álab. No, no, pero en Argentina también usan algunos, pero otros, piensan que el caballo es alto, saltan sin estribos, suben sin estribos. ¿Sin estribos? Sí, el caballo es grande. ¿Eh? El caballo es alto así. El caballo es alto así. Los gauchos. Vienen corriendo, nosotros, cuando éramos pequeños, íbamos corriendo, poníamos las manos aquí, dale vuelta, poníamos las dos manos aquí y saltábamos arriba. Así. Y saltábamos. El gaucho, el gaucho, salta de costado. El gaucho, salta de costado. A ver, este caballo también son huecas. Mira, por aquí puede ver que dentro es hueca. Y solo tiene cuatro patas chiquititas, pero puede soportar un nombre de 100 kilos. Puedes grabar. Si no quieres, la chica está a probar para nosotros. You look very nice. Que es muy lindo. But I have the lines. Yeah, you can. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, después no te levantas más y ve al dos. No, 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 no. Mira, mira. Mira. Ah, sí. Si quiere también puede. No, no, no. Sí. Sí. Nunca se rompe. Subí, galdito. Suba, suba. Suba, suba. Cratch. Suba, caballo. Bravo. Para la cabeza, no. Bravo. Vamos, compañeras. Vamos, compañeras. Bueno, que ella preocupa que sí se caiga. Sí, no preocupa a su caballo, porque aquí las friculas son de buena calidad, que ahí está hecha por emoción. A ver, por cada fricula por abajo está el sello de emoción, que quede que esté en calidad mejor del mundo. Que estas friculas están hechas de tres cosas. Te car, te mijo, te quivo. Por eso estas friculas pueden durar, por lo menos cinco mil años. Por eso si cada uno de ustedes tiene una fricula de acá, dentro de ocho, dos mil años, se va a descubrir otro argentino chino en Argentina, en México, en Colombia, en los de la UNITUS. Y, bueno.